Estamos rompiendo, no estamos rompiendo mucho... Amigos de Billboard, seguimos en el Warm Up de Buenos Aires y acá con una de las jóvenes promesas de nuestra escena que está muy muy potente Trueno, un gusto hablar contigo Totalmente papá, como la vez pasada más agradecido de estar acá, macho Bueno Trueno, alfombra roja me imagino que es la primera vez que te paseás por una alfombra roja Sí, sí, es un flash, es un flash ya me siento a otro nivel Bueno, este es el Warm Up te cuento de los premios Billboard en Latinoamérica que se van a celebrar ahora en Las Vegas con Osuna, con J Balvin bueno, con Rosalía, con un montón de artistas de primer nivel y de repente llegan para hacer Warm Up acá en Buenos Aires hable un poco, ¿no? de que Puerto Rico, Colombia están empezando a poner el ojo en Argentina ya hace un tiempito Sí, más vale, más vale estos últimos años Argentina está pisando re fuerte con todos los pibes y todo eso estamos poniendo el nombre en el mapa creo que más que nunca y nada, re agradecido de estar acá con Billboard, con las entrevistas que me hicieron antes también re agradecido y cada oportunidad para mí es horrible me imagino que ser parte de esta generación quizá ahora por ahí no tenés tanta conciencia pero un poquito es igual, ¿no? se están haciendo cosas No, sí, más vale tengo súper conciencia estoy al tanto de todo lo que está pasando en Argentina y todo el nivel de audiencia que nos está viendo y es un re flash no había pasado nunca para mí en la movida que estamos nosotros y es un golazo para el movimiento bueno, Trueno, te agradezco este corto tiempo ahí de alfombra roja y a ver si te amigas más con el rojo de la alfombra olvidate, olvidate, amigos, esperemos ojalá que la alfombra se amigue conmigo en realidad nos volamos a ver nada, amigos muchísimas gracias, bachos ¡Suscríbete al canal!